Yo de crianza y yo tengo dos mis sacramentos y yo soy católico. Y practiqué la fe católica y sigo yendo a la iglesia católica. ¿Practiqué en el pasado? No, porque a veces voy a misa con mi mamá. Vale. Y voy y lo celebro. ¿Por qué no hice en el practico? Bueno, porque no lo hago con ser. ¿Por qué no hice en el practique? No, yo nada más digo. Pero me deja hablar. Claro, claro. Porque ya no lo hago con la misma frecuencia que antes. ¿Entonces la deja de practicar? No. ¿Deja de serlo? No. Ah, no. Está bien. No, no dejo de serlo. ¿Entonces por qué hablo en el pasado? Ay, vida mía, no me dejes morir. Hola. Yo creo que es la primera vez en la historia de este podcast que estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy. Hoy, día tranquilo. Serop tranquilo. Serop, digamos que el serop está un poquito minimalista. Con poquitas cosas. Su servidor, Josué García. Mi compañero de podcast, el becerro Juan Pablo Bastidas. Aquí presente. Desde Venezuela. El joven Ricardo. Y desde Perú, nuestro pelón fantástico, Uska Prime. ¿Qué hablamos de los sobrenombres? ¿Qué hablamos de los insultos? Buenas. Mire, se le abrió con el teléfono. Tuvimos una conversación antes de grabar. Quiero que me diga por qué tiene esos lentes y se los quite, por favor. Ok. Yo con mis lentes le voy a decir a usted que si usted hoy no ha almorzado es por sinvergüenza. De acuerdo. Porque usted tiene la facilidad de todos los domingos, bueno, todos los jueves, viernes, pedir su comidita que le va a llegar todos los domingos en la puerta de su casa. Va a ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el lunes sacó, metió en el microondas, comió. Martes sacó, metió en el microondas, comió. ¿Quién le ofrece esta maravilla, hermanito? ¿Quién? La chef. Blanca Castillo. ¡Pum! Con brochete. Entonces usted la llama y le dice que va de parte de nosotros. Va a salir aquí ahora mismo. Los números están saliendo ahí. Yo todavía no me lo sé, pero yo lo voy a buscar mientras que Josué le explica cómo es el proceso. Usted tiene 24 opciones de porción para las proteínas. Usted le escoge, yo quiero pollo, salmón, carne, la quiero con contornos, arroz, tal cual, como cocinita de la casa, bello y precioso. Usted le pasa el mensaje a ella, ella a la semana le arma su kit, se lo deja a su puerta de la casa, usted la guarda, la congela y va sacando por días lo que necesita. 972-876-2171 en Instagram, arroz, broche, miércoles, llámelo para que van a triunfar. ¡Québatelo! Nosotros, y eso es que es locutor de radio. Es que usted tiene lentes y flow con... Ok, mis audífonos tienen una justificación. ¿Cuál? Los audífonos, ¿cuál? Que tuvimos la primera reducción de personal en este podcast. Pregúnteme, hermanito, pregúnteme por la persona que falta. ¿Por qué yo estoy controlando el audio hoy? Porque Tomás, que en paz descanse. Un minuto de silencio, por favor. Tomás Nicaragua está triste. Ustedes le di un bono a Tomasito. Le di un bono a Tomasito. Un bono de ni más. Ustedes le di un bono a Tomasito. No. ¿Y por qué Tomás no está aquí con nosotros? Porque tenemos que pagar otras cosas. Voy a ser papá. Y tengo que reducir presupuesto. Ya, 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 ya. Porque eso no ha salido oficialmente en este podcast y usted acaba de soltar en ese cuñazo aquí que no estaba en el guión porque hoy ni guión tenemos. Sí, así que guarda esa tablet, no la voy a usar. Mi hermanito, Josué García, finalmente va a ser papá. ¿Cómo que finalmente? Bravo, yo soy el único que va a aplaudir porque esa es la noticia del año. Hermanito, felicidades. Gracias, hermanito. Porque ese bebé nazca sano. Pero déjenme echarle la bendición a mi sobrino. Vale, vale, vale. Perdón. Que mi sobrino nazca bien, nazca sano, nazca con salud. Acá tiene un tío que le va a dar de todo menos dinero. Lo vamos a llevar a donde las cosas buenas de la vida. Ok, le agradezco. Y Víctor y yo, si es varón, ya sabemos qué vamos a hacer cuando cumpla los meses. ¿Y si es nena? Y si es nena, vamos a comprar dos pistolas. Dos pistolas. Y el que se meta con ellos, dos plumazos. Plam, plam. Ajá. Entonces, por razones personales, tuvimos que despedir a Tomás porque no veía bien y no enfocaba. Y él decía, es que yo miro bien. Se lee bien. Se mira bien. No, mentira. No es broma. Tomásito no pudo asistir hoy en esta grabación. Y pidió PTO. Y pidió PTO. Pidió unos días de descanso. Y bueno, gracias a Dios le pudimos dar días de descanso. Entonces, por eso, yo estoy monitorando el audio. El audio. Pero, ¿y los lentes suyos? Bueno, porque estoy... Ahorita vamos a hablar de eso. Tuve un fin de semana un poco... Acabose. ¿Qué fue? ¿Para Space? No, ojalá. Pero pareciera. Ajá, pero ya va. Yo les voy a explicar mi lente. Ok, ya tenemos la justificación de mis audífonos. ¿Y esos audífonos por qué? Para que haya equilibrio en épocas. ¿Pero qué está escuchando usted ahí? Lo que estamos hablando. A ver. No, no, deje. Venga, venga. Papá, no. Usted no está conectado a nada. Está bien. No está conectado a nada. Pero si usted tiene unos audífonos y yo también quiero tener uno. Me va a malandrear a mí. Yo cuando traigo algo para acá, yo lo comparto con usted. Los audífonos. Estos audífonos son igual de inútiles que sus lentes ahora mismo. Y está claro. Ay, güey. Me voy a quitar los audífonos. ¿Ya qué más? Mire, ya, hoy sí. Hoy fui a mi tienda favorita. A una de mis tiendas favoritas asiáticas aquí que no están haciendo publicidad. Pero son muy buenas. Se llama Hotline Bubble Tea. Se llama... Yo chito con la puerta. Está en la calle 8 en un market que se llama Asian Market de la calle 8. Cuando yo vivía por estas zonas en mis tiempos años atrás, ay, me la pasaba tomando ahí bubble tip y comiendo cositas asiáticas. Son coreanos. Muy, muy panaduchos. ¿Y hablan español? Sí. ¿Y inglés y español? Hola, ¿le? Bienvenido a la tienda. No. No son chinos. Son coreanos. Todos hablan igual. No, no es igual. Ya tomamos ese tema. Ya tocamos ese tema. Tome este para usted. Usted tiene un bien nanis. Un café bien nanita. Está bien. Y yo tengo un café de litchi con... Un té de litchi con parchita. Ustedes no saben, pero hoy es lunes 26 de febrero. Primera vez en la historia que grabamos el mismo día que va a salir. O sea, nosotros terminando, editando y esto va a barrir una vez. Así que por grabar los lunes vamos a grabar más seguido porque este trae cafecito, llega temprano. Entonces yo creo que este horario va a ser el horario habitual de grabación. Está bueno. Feliz lunes. Feliz lunes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Feliz lunes a toda la gente que nos ve. Otra cosa, suscríbase. Comente. Dele a la campanita. A ver. Verga, si está bueno, güero. ¿Cuándo no usted ha muerto de hambre? Sí, sí soy, sí soy. De antojoso. Antojoso. ¿Cómo tuvo su fin de semana? Bien. ¿Qué hizo? Suscríbase. Dele a la campanita, comente, comparta, síganos en nuestras redes sociales. En By The Way, esto es un podcast por Instagram y TikTok. ¿Y qué es TikTok? TikTok. ¿Qué hizo el fin de semana? ¿Ese escuchó? Mordí una semillita de panchita y... ¡Hagáse! Trabajar como un burrito de carga. ¿Cómo están las cosas en su trabajo? ¿Bien? Buena. ¿Todo bien? Trabajando sola. ¿Su hijo cómo ha estado? ¿Su hija? Bien, creciendo. ¿Sí? Sano y fuerte, como el tío Juan. Sano y fuerte, como yo. Bueno. No, nada. Los gordos eran como usted. Ajá, y trabajó y ya. Ustedes hacían su vida, puro trabajo y... Marico, esta semana pasada tomamos unos días de vacaciones. Fuimos a un lugar aquí en Florida. ¿Dónde fue? San Agustín. ¿Eso fue con motivo de que del día de samba... No, no. Fue con motivo de ir, de descansar unos días. ¿Y qué tal? Bien bonito el lugar. Recomendado. Pueden ir. Es bien... Es bien... Como Chende. ¿Cómo Chende? ¿Qué es Chende? Chende, un pueblito por allá en el estado de Trujillo, Venezuela. No, es un... Es muy pueblito. Ok. Y hay carreteras de piedritas y hay... Todas las arquitecturas son de maderita, bien bonita. Los hoteles son... No son hoteles de edificios regulares, sino son como casitas coloniales. ¿El clima? Obviamente, hace más frío que aquí en Miami. Hizo frío. Mucho frío. Gracias a Dios. Cuando es verano, hace calor. Pero en sí la zona está bonita. Y para hacer cosas... Es muy familiar. En mi opinión, si usted es un chamo que va a joder y quiere farandulear... No. Ok. No vaya para allá. Pero si usted va con su familia, triunfa. Triunfa. Usted cuénteme. ¿Cuánto días estuvo? Me fui el lunes a las 3 de la tarde y me regresé el miércoles a las 5 de la mañana. Sí, empezó el martes a las 2 de la mañana. Bueno. ¿Qué más tocó? No, yo bien, güey. Ay, mira, esto está conflacido. ¿Cómo es su picha? No, güey, yo trabajo... Marico, yo sí trabajo, marico. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted el sábado? El sábado tuve un evento en la mañana. Se llama Hirox. Obviamente, yo no competí. ¿Qué Hirox, primero que todo? Hirox es una pela, marico, que llevan esos tipos. Marico, es como la que nosotros conocemos como Gincana. Pero obviamente en niveles... ¿Gincana? ¿Sabe lo que es? Sí, sí. Es un circuito de 8 estaciones que primero dan 3 vueltas de 1 kilómetro cada una. O sea, corren 3 kilómetros y entran a la estación. Corren 3 kilómetros y entran a la estación. ¿Y entran por qué? Hacer las pruebas. Entonces, corren 3 kilómetros, entran y hacen una estación o el circuito de las 8? No, una estación. Ah, una estación de las 8. Exacto. Salen a correr 3 kilómetros, entran a la siguiente... Exacto. Y son 8. No, ya me cansé. La primera estación es que bajar la verga esa que... La verga esa. Sí, la máquina esa. ¿Cuál? ¿De qué? Pero marico, usted... La gente está allá y dice, pero qué verga bajada, Juan. A ver, es que yo no sé de gimnasio. Pero una barra, diga, explique. Una máquina como que usted jala hacia abajo. Ajá. Y sube un peso. Es como aire, weón. O sea, como que jala. No se ven las pesas subiendo, pero obviamente estás haciendo un esfuerzo en los brazos. Ok. Esa verga. La segunda... Va a salir aquí la máquina. No, no da tiempo de editar. Esto sale hoy mismo. La segunda empujando las pesas. Cuatro pesas de 25 kilos. 100 kilos. Que lo harían como un carrito. Ok, yo sé cuál es. La tercera, jalándola. Cuerda. Los mismos cuatro bloques de 25 kilos, jalándolo. Cuando lo trae hasta aquí, tiene que correr al otro extremo y volverlo a jalar. Tres veces. La cuarta, creo que era saltando. Salta, se agacha, se acuesta, se levanta. Burpees. Y dos ida y vuelta. La quinta, sentados. Con las patas así estiradas y jalando. Tácata. Tácata. Ajá. Tácata. La sexta era de otro lado. Para esa yo no pude ir. Porque para allá no había acceso. ¿Por qué? Porque era puro para los competidores. La séptima, sacos aquí en la espalda, 20 kilos, montados. Y doblando la rodilla, poniendo la rodilla en el piso, subiendo y bajando. Y la última tirando un balón hacia arriba. Como encestando una bola de baloncesto, pero la trajaba y la volví a agarrar. Una pela. Ok. ¿Qué fue a hacer usted? El ridículo. Usted no compitió, obviamente. Obviamente no. Ah, vale. No fui a hacerle una foto. Un gran amigo que compitió. ¿Foto o video? Las dos cosas. Las dos cosas. Y un amigo, Javi, que esperamos tenerlo aquí con nosotros pronto. Cuño, sí. Y compitió, weón. Y le echó muchas bolas. Marico, yo creo que nada. Yo me desmayo en las tres primeras vueltas. Marico, usted no da ni tres vueltas a usted. Y ese hecho le echó muchas bolas. Y había gente, marico, también que parecía una máquina. ¿Pero él lo hace esto por hobby? Sí, él. Bueno, yo estoy aquí especulando en base a lo que hablamos. Y el día que él venga aquí lo aclaramos y estoy equivocado. Y hay más preguntas. ¿Cómo que se lo propuso? Ah, ok. Porque él trabaja con ventas y tiene sus posts y sus planes de motivación para enseñar. Entonces, la cuestión era que él quería como que también dar el ejemplo de que cuando te propones algo, lo logras. Y entrenó, se preparó con meses de anticipación. Y es parte como que de su superación también. Y lo hizo. Nice. O sea, hay gente que se tarda dos horas, hay gente que se tarda 50 minutos. Claro, es como las maratones, que la gente la hace por simbolismo. Pero ya hacerlo así sea en dos horas, para mí es bastante pesado. Porque fue una competencia bastante pesada. Salgo de ahí, voy para Ander Flaco. Ya salió cansado de ahí. No, yo salgo. No hizo nada y te salió cansado. Voy para Ander Flaco a llevarle unas cosas. Me como unas tostadas con ceviche Ander Flaco. Qué rico. Puta, qué rico. Muy buena, bro. Muy buena. Y en todo ese trajín que salgo de Forlo a Miami Garden del Flaco, me empieza a dar mi dolorcito de cabeza. ¿Qué vez se vino usted? ¿Usted ha comido algo? Yo me rompí en arepa. ¿A qué hora? En la mañana. ¿A qué hora? Ocho de la mañana. Y se fue para Forlo a Daly. Como una hora de carretera. No, media hora. 40 minutos. Cuidado. Bueno, pero de media hora a una hora. Está bien. Y me voy. Tucún, tucún. Y me empieza a dar. Me empieza a dar. Me empieza a dar. ¿Cuándo bajo? Mami, yo esto no se lo conté, pero... Meche, saludo. Regáñenlo. Porque cuando nos llamó para molestarla, porque estábamos hablando por FaceTime, cuando la metió usted en la conversación para llamarla, no le dijo nada. Yo lo sabía, pero no le dijo nada. Ah, siga. Llegué y ya tenía hambre y me dolía mucho la cabeza. Y yo digo, yo no llego a la casa. O sea, del hambre que tenía. ¿A qué hora era eso? Quizás dos de la tarde. Pues no había pasado tanto. Sí. Ah, mentira. Fui para el Doral. Por el suelo. A buscar una luz que rentamos para el video que hicimos anoche. Y allá me tardé también. Al final no la pudimos rentar porque nos pedían un depósito. Entonces tuvimos que hacer unas llamadas ahí técnicas para que no nos pidieran el depósito. A la árbola. No, mover una influencia de gente que conoce a los dueños. ¿Y valió la pena? 100%. Nos rentaron la luz y ni el depósito. Ok. Entonces salgo de ahí. ¿Pero era su contacto o un contacto de un conocido? Una amiga conocía, conoce a la gente que trabaja en la tienda. Ok. Entonces ella me dice, a mí me la rentan sin depósito, pero inténtelo. Y yo fui, no me la rentaron y la llamé y le dije, mire, hágame la vuelta ahí y va a ir a la renta. Y ahí yo estoy con Ricardo. Yo le digo, Ricardo, me duele mucho la cabeza. Me dice, no has comido. Yo no. Ok, nos vemos. Vamos, vamos, vamos. Cuando vengo de regreso, me paro a comer. Del desespero, me como dos cucharadas de arroz, pedí un arroz con salmón y me dan ganas de vomitar. Y su madre. Yo agarro el envase, tapo la comida así con los cubiertos adentro. Májico, desesperado, desesperado. Me monto en el carro, llego a la casa, pucón, vomitando. Ahí fue. Pero se me pasó. Tenía hambre, comí, me acosté a dormir, quizás seis, siete de la tarde. Y me desperté con el dolorcito de cabeza, fui a comprar un alcacel, hacer unas pastillas para el dolor. ¿Llamó a Hugo? No, no vomité más. Ok. Ahí quedé. Gracias a Dios. ¿Comió? Exacto, comí. Y ahí empecé a preparar el video que hice ayer, que fue otra pelabaza. ¿Que fue de música? Sí. Hice la iglesia de la mañana, como todos los domingos. ¿Qué iglesia? Usted siempre habla, me dice una iglesia, pero ¿qué iglesia? Una iglesia en la que yo voy todos los domingos. ¿A qué? A tocar piano. ¿Un maestro de obra ahí en la iglesia? No, yo toco piano en la iglesia y de un tiempo para acá he estado ayudando con la dirección de la banda y ahí estoy todos los domingos. ¿Con la banda de delincuentes? No, soy con la banda de worship de la iglesia. Oh, pero esa iglesia es de la que usted va. Porque usted también va a la iglesia. Usted ha ido aquí en Estados Unidos más a la iglesia que yo. Yo soy consciente. Bueno, no es una iglesia cristiana. ¿Y usted a cuál va? ¿A la católica? Yo de crianza y yo tengo todos mis sacramentos y yo soy católico. Y practiqué la fe católica y sigo yendo a la iglesia católica. ¿Practiqué la bien pasado? No, porque a veces voy a misa con mi mamá. Vale. Y voy y lo celebro. Entonces, ¿por qué no decía practico? Bueno, porque no lo hago con ser... ¿Por qué te decía practiqué? No, yo nada más digo. Pero me deja hablar. Claro, claro. Porque ya no lo hago con la misma frecuencia que antes. ¿Entonces la deja de practicar? No. ¿Deja de serlo? No. Ah, no. Está bien. No, no dejo de serlo. ¿Entonces por qué hablé en pasado? Porque, ok, lo dije mal entonces. Ah, vale. Eso. Pero es que no puedo decir practico porque no lo estoy haciendo frecuentemente. Pero entonces por eso no lo deja de hacer. No. Entonces. Pero es que... Usted sí es mamagüeo. ¿Por qué? Porque me está confundiendo. Yo no... Usted se confunde solo. Usted me dice algo. Es mi... O sea, como que yo me quedo. Pero ¿por qué hablé en pasado si a veces lo sigue haciendo? ¿Dónde determina que deja de practicar o practica si no va? Que tiene que... Que si falla un domingo ya no puede practicar más. No, pero ya no lo hago con la misma frecuencia que antes. Entonces deja de hacerlo. No. Entonces practica. Ok, entonces practico. Ajá. Y ya. Entonces ustedes podemos decir que usted es algo que aún no lo haga o usted sigue siéndolo. Así tenga 10 años que no lo hace. Yo juego fútbol. ¿Y usted es futbolista? No profesional. Pero no soy. Pero es futbolista. Sí. ¿Se considera futbolista? Ah, bueno. Ya eso es otro tema del que no vamos a entrar. No, pero es... No, está bien. Si usted lo es. Si usted se considera riquelme, pues bueno, ya eso es peo suyo. Pero entonces, fui para la iglesia. Practico. Se confundió por la verga. Trabajo en la iglesia. Toco la banda. Hago el servicio. Me vengo para acá. Ya, aquí soy el domingo. Ok. Ah, pero usted no se siente como raro cuando usted practica la religión del catolicismo. No. Y va a tocar una iglesia evangélica. Evangélica. Y no se le confunden como... No le ha puesto en duda si querer... Como que... Bueno, yo creo que si lo tiene claro o no, pero... Entre tanta y tanta religión hay cosas que pueden decir desde un punto de vista de la evangélica y otras que pueden decir de la católica que las dos pueden tener razón. Bueno, yo... ¿Cómo se podrían con... Como que con... Yo creo que eso va mucho en donde tú tengas tu fe. Ok. Porque el hecho de que yo vaya a una o vaya a la otra, mi fe sigue intacta y sigo creyendo en el mismo Dios. Que he creído toda la vida. Católica. Sí. No, huevón. En Jesucristo. En la Biblia. Pero para mí el Cristo de la iglesia católica y de la cristiana es el mismo. Para mí. O sea, es mi fe. Claro, pero usted va directamente a la católica. De... Ya te lo dije. De crianza, de niños. Y de actualmente... Actualmente voy más a la cristiana. Por trabajo. Pero no lo hago obligado. Obviamente. Y lo celebro y lo vivo. Sí. Pero... Sí. Si no tuviera el trabajo, Tampoco iría a la evangélica. Creo que no iría, honestamente, no iría a ninguna. A ninguna de las dos. Pero ya es un tema por tiempo. Ya eso no es por... O sea, no haría el empeño. Me quedaría descansando. Ok. Pero aún así, todas mis mañanas hago mis oraciones. Todas las noches hago mis oraciones. Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, Gloria a Dios. No, yo tengo mi manera de hablar con Dios. Ok. Pero no hace Gloria al Padre, Gloria a Dios. No, huevón. ¿No? O sea, honestamente no. Ok. Ahí. Se drogó culo. Activo la fiera. Ok. Entonces, y eso es de hace muchos años. Yo desde hace muchos años, yo siempre quise trabajar en una iglesia cristiana. Por la música, por cómo trabajan, por lo organizados que son. O sea, son más organizados. Sí, huevón. Sí. En ese sentido, sí. Y está la evidencia. Es que la iglesia evangélica tiene la cosa esta de Marco Wui. Sí, huevón. Y amaba a los conciertos. Usted fue un concierto en estos días. Sí, fui a esos, Adrián. Brutal, huevón. Brutal, brutal. Y es una música. Son canciones bonitas. Y no tiene que ser uno ser evangélico netamente para ellos. Son. Y las he escuchado de niño, huevón. O sea, desde hace muchos años. Y siempre estuve en la disyuntiva con la iglesia católica y la iglesia cristiana de la música. De que por qué aquí no podemos tocar esta canción. Porque esta la cantan esto. Y para mí eso es una estupidez. O sea, usted en algún momento. Marco, a mí me llegaron a decir en una misa no cante esa canción porque esa canción es cristiana. Yo le iba a preguntar eso. Usted ha vivido una tirria entre. Sí. Con que eso no lo hagan porque eso es otra gente. ¿No? Sí. Tuve una situación hace días que. Cuente. Chisme. 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 La gente lo quiere saber. Ese que está ahí viéndonos lo quiere saber. Entonces, ese que está allá lo quiere saber también. Llego yo a una iglesia católica y me preguntan qué estoy haciendo. Y yo digo. Uy. O sea, que dónde estoy trabajando, dónde estoy siguiendo. Y yo digo, no, estoy tocando en una banda, pero es una iglesia cristiana. Y una persona me dice, cristiana es esta. Y yo le dije. Marico, me imaginé. ¿Cristiana es esta? Y yo le dije, cristiana es donde. Para mí cristiana es donde está Cristo. O sea, si Cristo está en su casa, eso es una casa cristiana. Si Cristo está en su negocio, eso es un negocio cristiano. Pero esa es católica. No entiendo cuál es la cosa. Pero siempre está esa diatriba de que esta sí, esta no. Claro, pero cuando se habla de cristiana, no se habla de la cristiana evangélica y también de cristiana católica. Es que yo no. O sea, la católica también le dicen cristiana católica. Ah, ok, vale. Pero la cristiana evangélica hay muchas que yo no sé. Que es la pentecostal, la esta, la aquella que yo no las conozco. Ok, ok, ok. Copiado. O sea, yo desconozco por completo todos esos términos. La vida desconoce todo. Y no me voy a caer aquí a pasiones. Yo voy porque lo disfruto, la paso bien, me va bien. Es un buen grupo de amigos y que estamos ahí todos los domingos. Y siempre lo quise hacer. Desde hace mucho tiempo yo escucho esa música y yo dije, yo quiero tocar en una banda que haga ese tipo de música. Nice. Bueno. Muy bien. Y ya, y en la noche tengo un video que del cual todavía estoy por trasnochado. Aquí ya terminó. ¿A quién empezó a grabar el video? Llegamos al set a las 6 de la tarde. Ok. Estábamos convocados a las 5 y media, pero por el tema de la luz llegamos a las 6. Vale. Comenzamos a grabar como a las 10 y 20 de la noche. Ajá. O sea, a las 10 y 20 tiramos el primer shot. Fui con Lucho y con Ricardo. Me digo, 20 puntos de verdad. Y terminamos el último shot. Lo tiramos como a las 3 y 40 de la mañana. Piso. En lo que recogimos y todo. ¿Es que en un bar de bala muerto normalito? No, era un local, pero nos los prestaban de noche nada más. Ah, su madre. Y pues ahí no se extendió. O sea, es un video muy lindo que le hicimos a Ailén y que va a salir pronto y ojalá lo puedan ver. Ok. Pero fue una pela, güey. O sea, fue una pela y eso fue anoche. O sea, honestamente este podcast está saliendo en el mismo momento que lo estamos grabando. Y esta mañana salí a grabar otra vez con Ricardo. ¿Ahora qué? Unos podcasts en una oficina. ¿Un podcast? Un podcast en una oficina. ¿De cerca a qué? De hospitalidad, de lo que hace la compañía. ¿Qué se siente grabar un podcast a alguien y hacer su podcast? ¿Cómo lo siente? Marico, el setup me fue muy fácil. Porque ya estoy acostumbrado a hacer este setup. ¿Qué? Las pautas que le dimos fueron muy fáciles. Como que mira, yo te recomiendo que digas esto, que digas esto. Da la bienvenida. O sea, usted está destripando nuestro podcast y por unos billetes usted está vendiendo nuestro secreto de podcast a otra gente sin sentido. No estoy vendiendo nuestro secreto porque nuestro podcast... Está viendo, está viendo. La gente que está... ¿Qué Juancito y qué Juancito? ¿Ah? Juancito el pesetero. Por 30 monedas está vendiendo nuestro podcast. Usted ya me ha tirado dos emboscadas hoy. ¿Cuál es emboscada? No sé de qué habla. Sí, no sé de qué habla. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la primera emboscada? La de practico, no practico. Pero es que usted lo dijo y la presencia dijo. Lo practicaba. Bueno, ya entendió que usted se confundió también. Y ahorita me acabo de dar cuenta, no es que le estoy tirando emboscada, me acabo de dar cuenta que usted está vendiendo todo lo que nos ha costado. 20 capítulos matándonos nuestra identidad por 30 pesetas. Eso es lo que cuesta. Ya me doy cuenta. Por favor, edite aquí. Se busca poscatero. Por favor. O sea, yo no puedo producirle un podcast a nadie. Sí. ¿Entonces? Pero no le puede dar algo secreto a nuestro podcast. Yo no le hice cuenta. Sí, ya usted lo acaba de decir. Eche para atrás 5 segundos o 15 segundos como Juan. Y se va a dar cuenta. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijo? Que usted le dio las pautas porque usted ya sabe. Que usted le dio el seteo porque usted ya sabe. ¿Ya? Pesetero. ¿Ya? Me siento en decepción. Bueno, arranque y corte esta mierda y váyase. Voy a terminar el té. Y cuando termine el té me voy. Ok. Salí de ahí. Bajé. Almorcé. Lo esperé a usted. Busqué a mi bizcocho en la escuela. Y aquí estamos. Triunfando en la vida. O sea, y mañana me toca otra pelita más. Yo vengo a dormir como el jueves más o menos. No, y el miércoles trabajar a las 7 de la mañana. Por eso te digo. Pero nada, estamos triunfando, mi gente. De todo sea por la causa y por Nachi Bukele. Y por Nachi Bukele. ¿Qué tiene que ver Nachi Bukele aquí? Que hay que pasar por el tema de Nachi Bukele. Yo no sé cómo coño vamos a pasar por Nachi Bukele. Así usted conecta un tema con el otro. Para que lo venda en el próximo podcast, becerro. Y así usted le sigue tirando mierda a su compañero. Ve como hiperconectamos todo. Como en Excel. Nachi Bukele, cuénteme. ¿Qué ha sabido usted de eso? Que es guapísimo. Aparte de eso, ¿qué ha sabido de Nachi Bukele? Y que tiene a El Salvador. Salvado. En banda de camión. Marico, ganó las elecciones. Ok. ¿Se las merece? Con un 85%. ¿Se las merece? Hay muchas críticas. Si usted tuviera un amigo o un hermano o un primo pandillero, ¿qué pensaría usted de lo que le pasó a los pandilleros? Si le doy mi opinión y tuviera un familiar que fuera malandro, que estuviera preso, le voy a decir, bueno, ¿quién lo manda a robar o quién lo manda a ese pandillero? Pero un familiar cercano, un hermano, algo así. Su papá. Bueno. Que en vez de haber ido a comprar pan, se hubiese ido para el Salvador. A robar pan. No, mi papá no. No, Dios guarde, mi papá no. Pero un ejemplo. Un familiar cercano que yo vuelvo y repito. No sé, es que quizá la gente cree que yo tengo consentimiento. No, no, es que yo pienso igual. En ese sentido, yo pienso igual. Pero si yo tengo un familiar que hizo algo malo y mató o robó, extorsionó y lo agarraron, paila. Yo en ese sentido pienso igual. Lo que pasa es que hay un tema con esto que la gente le está criticando. Que él, o sea, uno, que para poder ser otra vez presidente tuvieron que decir que hay una parte de la ley que dice que no puede repetir ningún candidato. Pero ellos como que encontraron un bug, como se dice en los videojuegos, encontraron un bug o un espacio, lo dejaron a fin de interpretación. De que si el pueblo decide que sí se puede escoger. Entonces, y llevaron la vuelta para que el pueblo escogiera si querían a Bukele otra vez. Es lo único que está, que se le critica, o no yo, porque yo no soy quien coño para criticarle, pero de lo que estuvimos leyendo. Pero yo digo, marico, pasó de ser el país más peligroso del mundo. Uno del mundo, sí. Uno estaba en el ranking de los primeros del mundo y en Latinoamérica era el número uno. A ser el más seguro de Latinoamérica. O sea, usted hace eso. Yo, que usted no vive allá, yo no vivo allá. Está bien, pero yo necesito vivir allá para decir que si hay unas estadísticas que lo dicen y la gente, hay gente que puede estar feliz, hay gente que no puede estar feliz. Ok, pero que de un cambio así, da igual, da igual. Y si supuestamente en las votaciones el 80% votó, es porque de verdad es genuino que la gente lo quiere. Yo he visto cantidad de gente de pocas, viajeros que han ido a Salvador y lo muestran. O sea, no es que han llevado por ello. Yo vi mucha gente que fue por su cuenta. Varios videos vi y me gustó mucho, de que era muy genuino. Oiga, la cárcel está muy malandra. No, joda, la cárcel es otro peo. El peo con esto es que se le está criticando porque cuando él, y hay un entrevistador de creo que el New York Times o el país, no sé de qué periódico. Obviamente siempre, el periodismo siempre va a buscar tirar para sacar la controversia y le tiró de una tipo que si le parecía bien hacer un arresto de 7000 personas. Y él dijo, para las consecuencias como estaba Salvador, era lo mínimo que podía hacer. Y en parte, nosotros venimos de un país peligroso. Nosotros venimos de un país que es bello, que es precioso, que es la naturaleza y lo queremos. Yo soy consciente y me encanta. Pero hay una realidad. Cállese la gente que estoy hablando. No, no, pero rapidito. El video ese que tú posteaste es del chamo que va de Merida para Valera. Ah, ¿y en el cuál? No, yo creo que no fue quien lo posteó. ¿De Merida en el avión? No, en Carrito. Ah, yo. Marico, ese chamo si llega a ver esto, bro, eso está muy bien hecho. En la Trasandina. Sí, ah, el de la Trasandina. Sí, sí, yo. Esos eran mis viajecitos. Sí, yo me acuerdo. Los fines de semana. Entonces, yo, a mí me encanta mi país. Amo mi país. Hola, se atore con una semilla de parchita, malparido. Ya. Ajá, todo se viene el culo. A mí me encanta mi país. Pero hay una realidad de que era muy peligroso en una época. y en general Latinoamérica hay zonas que siguen siendo muy peligrosas y que de repente te hable que vaya gente de otros países y vean y muestren y haya estadísticas que digan que las estadísticas pueden ser manipuladas. Yo no lo sé. Claro. O sea, igual en Venezuela, las estadísticas están manipuladas y son malas. O sea, yo creo que ninguna estadística es 100% exacta. Pero hay un rango de margen. Un rango de margen. Un rango de margen. Escúchese. Un margen de error de las circunstancias. O sea, el punto es que si en mi país hicieran eso y metieran a 10.000 personas presas. ¿Tú le dirías, métame la presa? No, verga. Este, si pasara eso y el país se acomodara, marico. O sea, sí a todo. ¿Tú estás regresando, marito? No sé. Pa' chende. Pa' chende. ¿Dónde que vio la familia de la cuñeguita, en chende? En chende. Ah, vayas, marito, allá donde los suegros. Claro, así en la maquita. Y su madre. Tomando cafecito en taza de petre. Con pan piñita. Qué rico. Ajá, bueno. El punto. Que está brutal. Y sí, él lo dice. Porque alguien le pregunta. Sí, pero ahí pudo haber. Que hay probabilidades que hubo arrestos que eran. Que no eran. Que esa persona no era pandillera. Simplemente se forzó hasta parar en ese momento. Y el bicho agarra y dice. Dígame qué. 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 Qué cuerpo policial no ha cometido algún error. Y ha metido a alguien preso por error. ¿En qué país? No existe. Tienen un margen de error de cero. De equivocación. Ninguno. No somos la excepción. O sea, es muy heavy, marico. Es muy heavy. Porque mucha gente critica que los recursos humanos. Los derechos humanos de la gente. Como nos pasa en Venezuela. En Venezuela no hay recursos humanos. No hay, ¿cómo es? Derechos humanos. O sea, desde hace tiempo. Los votaron hace nada. Aparte, la semana pasada votaron a los que quedaban. A los dos pelagatos que quedaban. Los votaron. Entonces él dice. ¿Qué me habla de derechos humanos cuando esa gente mataba, extorsionaba, violaba? Claro. Entonces ahí es donde. Eso siempre ha pasado. Ahí es donde yo digo. O sea, para los presos sí hay lo que ellos mataron. Entonces, obviamente, la cárcel es un marico. La cárcel tiene como ocho cercos, ocho anillos de seguridad. Es cerrada. Es mil, no sé cuántos. Tres kilómetros para arriba. Hablando en serio. Eso pasa en serio. ¿Ustedes se regresa? No sé, marico. Que en un año el índice de delincuencia se baje así tan malandro. No sé, güey. Con su hijo y su esposa. ¿Quién sabe? Yo nunca voy a decirlo. Pero no lo sé. Pero te estoy respondiendo que no lo sé. A ver. No lo sé. Pero si mañana eso pasa, mañana. Ajá. ¿Qué hace usted? Aplaudo. ¿Recoge y se va? No, no creo, marico. ¿Así yo la estoy que no? Ok. ¿Lo evaluaría? ¿Puede ser? Algo a dudar. Lo evaluaría, no lo sé. Pero, o sea, ¿usted qué vería? Yo creo que por... Yo no lo haría, güey. O sea, yo lo haría si tuviese la posibilidad de volver por acá. Ok. Lo haría. Pero así por completo, no. Más que, o sea, como quiera, hablando de tantas cosas, yo estoy... Pero es que imagínese que se acomoda... ¿Por qué? Se acomoda en todos los sentidos. O sea, que no solamente en la sociedad o en la seguridad, sino también económicamente. Pero hay una estadística, no sé si la hay, estoy preguntando, de salvadoreños que han regresado al Salvador. Porque ahí, eso puede joder a Venezuela, la cantidad de gente que se va a querer regresar. Y usted ya tiene siete años por fuera, ocho años por fuera. Usted ya tiene un estilo de vida. Ah, bien, eso está claro. Que al usted regresar, usted lo va a querer implementar. Ahora, imagínese a, no sé, cinco millones de personas en ese mismo flow. Más los que están allá, como que verga. Pero estamos pensando hipotéticamente de que se arregló. Y no es el hecho de que venga otro y lo va a dañar. Porque el sistema está funcionando. No, no es dañarlo. No es dañarlo. ¿Entonces? Pero, o sea, es como que, ah, ahorita que se arregló, sí van a venir a comerse las maduras que ya nosotros nos comimos las verdes. Y sí. Exacto. ¿Cuál es el problema? No, para mí no hay ningún problema. Entonces. Yo lo estoy viendo desde la perspectiva de la gente que está allá. ¿Tú crees que haya gente diciendo eso? Sí, huevón, 100%. En trabajos. Porque, bueno, va a empezar a llegar mucha, mucha mano de obra extranjera, entre comillas. No necesariamente mano, o sea, y inversiones también. Inversionista, inversionista. A ver, lo he visto malísimo con las palabras. Pero ponlo en el sentido de, usted, se jodió en Venezuela 10 años para reunir para montar un negocio. Ajá. Tiene la plata. Ajá. Está a punto de montar un negocio. Y llegué yo con toda la plata aquí y me dan el negocio a mí. ¿Le parecería justo? No. Sí. Si no se la dieron a usted. Si no se la dan, porque aquí está lo otro. Si se la dan de manera injusta de que es amiguismo. No, me la están dando, verga. Vamos a hacerla, Juan. Porque está más capacitado. Pues si yo llego en Miami, tiene más plata. Así. Te parecería justo. ¿Qué te voy a decir? No, no, no. La pregunta es no que me digan. Te parecería justo. Porque depende, si es una plata del Estado, que tienen que la gente hacer todo el protocolo para que le den un crédito a una persona y usted demostrar que es más capaz que yo. No, pero es que estás enredando mucho la situación. No, porque obviamente no me va a parecer justo si es, adeo, que es plata de, si es plata mía, yo como, porque el punto no es si me parece justo. El punto es si es dinero de una empresa privada, que es su dinero, la empresa privada puede hacer lo que le dé la regana. Si se lo quiere dar a usted o se lo quiere dar a usted. Si estamos hablando del tema de que es del gobierno o es público, dinero público, y a dedo se lo van a dar a otra persona porque llegó de afuera, no me parece justo. Pero si una persona llega de afuera, está capacitado, tiene las herramientas, demuestra que es así y se la dan a otra persona. Que otra persona trabajó muy fuertemente, pero no está igual de capacitado. Está bien que se lo hayan capacitado. Ese es el problema, porque se la estoy dando a que se supone que está más capacitado para echar para adelante, para que ese dinero lo multiplique y la economía puede avanzar. O sea, que para la gente que se quedó allá, sea lo que sea, no hay un reconocimiento. Claro que sí hay. No, porque estás tomando en cuenta que está llegando. Yo no sé si, pero es que si el que está llegando me demuestra que está más capacitado, ¿qué quieres que haga? O sea, capacítate mejor cuando empecemos a cambiar y a pensar de que las cosas tienen que ser por las, que se tienen que dar las cosas no por el amiguismo o no porque te lo mereces porque lleva 10 años. Vale, si lleva 10 años aquí y lastimosamente, puede que quizá para ese momento compitiendo con una persona de afuera, no, pero con otras personas sí. O sea, al final y en mi opinión, para que algo progrese y funcione bien, hay que dar las herramientas y la oportunidad a las personas que están más capacitadas. Por eso digo, si logra demostrar, no es porque, ay, no, viví 10 años, o sea, tampoco seamos, si va a ser una pregunta hipotética, llevémosla al caso hipotético directamente. No, usted ya tiene 8 años aquí, eso en 2 años puede pasar. Usted no sabe si cuando usted se vino, uno de sus panas empezó a echarle bola y hoy por hoy ya tiene un local y tiene el capital para montar algo. Ah, y usted en 2 años llegó allá, vámonos a un ejemplo que pueda ser real, práctico. Uno de los que usted estudió cocina, ya está a punto de montar su restaurante, tiene 10 años echándole bolas, pidiendo créditos, jodiéndose, estudiando. Buena pregunta, ajá. Y está a punto de montar el restaurante en un hotel en Mérida. Y el día que le van a dar las llaves, usted llega. Y el dueño del hotel llega. ¡Eso padre, no ve la barca! ¡No! Está perdiendo el tiempo, escribe el guión y vamos a vender a Telemundo. Y el dueño del hotel agarra la llave. ¡Uy, ya va, ya va, ya va, ya va! Llegó Josué de Miami, yo voy a aguantar este negocio. Mira, viejo, ya este negocio no es para usted. Josué, venga, toma, aquí están las llaves. ¿Te parece eso justo y sano? No, pero es que eso no está bien hecho. Esto no se escucha. Ey, ey, ey. Ey, toma, juega, por favor. Vuelve, ey, ey, ey. Ahora, 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 ahora. Ahí, ahí está. Ajá. Bueno, Juan Pablo, así no me parece justo, Juan Pablo. Por eso. Pero montándolo así no me parece justo. Pero eso es un caso que puede pasar, weón. Es muy probable que pase. Pero estamos, si vamos a hablar algo hipotético, hagámoslo bien. Porque eso es hacer lo mismo que están haciendo ahorita. Que se lo dan al fulano y tal. Entonces no ha cambiado. Porque es lo mismo que están haciendo ahorita. Que es que tengo un amigo que es no sé qué. Y le dan el crédito o el negocio a la persona. Eso está en toda la vida pasando. Eso sí, también. Pero entonces, si vamos a ser hipotéticos y vamos a llevar a casos reales, hay que ser también. Si es de esa forma porque se la están entregando y llega un rando o llega una persona que tiene no sé cuántos años y tal y no se lo van a dar, eso no me parece justo. Porque tiene que demostrar, esa persona tiene que demostrar que tiene la capacidad, que se ajusta a la competición. Exacto. Pero hay mucha gente que puede que sí esté más capacitada. Así la persona lleve 10 o 15 años. Yo creo que lo mejor es que se vayan para saludar todos. No sé, weón. Lo vayan para saludar todos. Que voten por Bukele. Marico, Bukele no puede ser presidente de Latinoamérica. Del mundo. No lo podemos poner presidente de Venezuela. ¿Y sabes de qué yo creo que hace Bukele? Yo creo que Bukele come en brocheta. Porque es muy fácil, weón. Y yo me imagino a Bukele ahí con su tacita metiendo la tacita en el microondas. ¿Qué hace Bukele? Con el a Bukele. Y la esposa a Bukele. Pichón de Bukele. ¿Qué hace Bukele los jueves y los viernes? ¿A quién llama? A brocheta. Y le dicen, mire, tráiganme comidita para toda la semana, de lunes a viernes. Y ahí está todo. Entonces, como esto sale hoy, esto vamos a abortar porque hay que ponernos ahí. No, ya va. Yo quiero tomar un tema rapidito. Nos quedan 10 minuticos. Premio lo nuestro, Don Omar. Premio lo nuestro, Don Omar. Ok, yo esto puede pasar algo. Déjame ver que esta cámara esté grabando. ¿Cuánto tiempo le queda? Premio lo nuestro, sucede que Don Omar se presentó en Premio lo nuestro. ¿Cuándo fue el Premio lo nuestro? ¿El viernes? La semana pasada. ¿Qué pasa? ¿Qué opina? Quiero su opinión. Quiero su opinión. Del performance de Don Omar. Del performance de Don Omar. Y de Don Omar ahora mismo. ¿Objetivo o fanática? Su opinión. Me sabe a culo si es objetivo o fanática. Bueno, yo para comenzar soy el fan número 2 de Don Omar. ¿Quién es el número 1? Me imagino que la mamá o la esposa o la hija, no sé. O el amigo que salió con la mujer, ¿no? No, ese es el rato. Ajá. La presentación a mí me jodió. O sea, me encantó. De verdad. O sea, fue una presentación de premios, como cualquier otra. Fuegos, luces. Pero a nivel emocional, marico, ver al tipo y escuchar al tipo después de tantos años ejecutando, para mí fue mierda. Todavía queda Don Omar. Y sí me gustó mucho. O sea, no... Lo digo desde el punto de vista como fanático, obviamente, porque me gusta mucho Don Omar desde hace muchos años. Pero cuando yo vi la vaina, el tipo arriba como en una plataforma o una toma de aquí muy imponente, yo dije, ya, volvió. Volvió lo que sea. Y pienso que si el tipo está así enfocado y le sigue echando bolas así como va... Dos días le dura la enfocación. Por eso. Si se mantiene como está ahorita mismo en este momento, en seis meses vuelve a ser el... Con las canciones que está sacando. Las canciones que ha sacado, las últimas tres canciones. Creo que son las últimas tres o cuatro. ¿Cuántas fueron? No, él sacó un disco completo. Me imaginas. Que obviamente la gente... ¿Le gustó el disco a usted? A mí personalmente me gustó. Pero no es lo que la gente... Yo no lo que lo escucho. Yo no lo... Ni ha posteado, después post disco, no ha posteado una canción, no ha hablado de una canción, de nada. He visto más hablando de otros artistas y de otras cosas que de Don Omar. Raro. Más que otras cosas, raro. Ok, pero usted es hater de Don Omar. No. A mí me gusta Don Omar. Ok. Pero soy consciente de que Don Omar hubo un tiempo que la cagó y hubo un tiempo que quedé muy cabeza todo. Pero la canción con Nio García está buena. Ya, pero es Don Omar. La canción con Residente está buena. Esa está ahí, ahí. La canción con Cuisigui y Ander, la última, está buena. Ya, ¿de cuántas? Bueno, pero que tampoco... De un disco. No, pero es que esas no son del disco. Por eso. Las del disco no están tan buenas. No, el disco no pegó ninguna. Ah, ah, ah. Las otras las pegó porque, ¿con quién las está haciendo? No, pero también las pegó por el flow de él. Vale. Si él saca el disco con el flow de él, de toda la vida, él lo pega. Pero no pasó. Lo que pasa es que se volvió loco y se puso ahí de todo inventista a hacer cosas que no debía. Ajá. Pero para mí... Pero también, en parte, está haciendo lo que le gusta, ¿no? Porque si... ¿O quién lo está manejando que está haciendo esa cosa? Para mí... No, weón. Yo creo que por el equipo de trabajo y por cómo es él. O sea, el ego. Yo voy a hacer lo que quiera así no pegue. Exacto. Bueno, está bien, en parte, pero... Pero él tampoco se está quejando de que no ha pegado. Él no ha sacado... Él no ha salido llorando de que, ay, mi público no me apoya. Que fuese diferente si él saliera diciendo eso. Bueno. Si él saliera en una lloradera, ay, ya los fanáticos, ay, viejo, usted es un loco porque usted no lo apoya porque está haciendo las cosas malas. Pero, malico, la vaina de él es que se lo sude y le da igual si lo escuchan o no lo escuchan. Entonces, no le da igual, Juan Pablo. Ningún artista le da igual si lo escuchan o no lo escuchan. Ajá, y que ha demostrado él que le importe. Obviamente, no lo va a demostrar. O por lo menos no lo ha demostrado. Pero tampoco digamos, no, porque él... A él le tiene que importar que no lo escuchen también. No sé, yo no vivo con él. Y más con el ego y la cabezadura que es Don Omar. Pero es que si le importara, lo dejara de hacer. Y él estuvo sacando música mala por mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando él sabía que a la gente no le gustaba, él lo seguía haciendo. Y usted, cuando algo le importa, usted lo mejora o no lo hace más. Pero bueno, ya eso son cosas que habrá que llamarlo y preguntar. Habrá que llamarlo y... ¿Se acuerdan de Don Omar? Por cierto, usted conoció a Don Omar. Va a salir la foto de Juan Pablo cuando conoció a Don Omar. Otra vez, eso salió del día de los enamorados. Sí. Claro. No me acuerdo. Dos veces conocimos a Don Omar. Dos veces conocimos. En el restaurante. Y usted después fue grabar unos videos con Don Omar. Que nunca se cantó él, ¿no? Exacto. Y me gusta mucho, Omar. Vamos al concierto. Lo defiendo. Soy su fan. Dale Don, dale. Ok. Nos vemos. Porque todas son unas pobres diablas. Juan Pablo. Respete. Mire, no. Esto tiene que salir. Son las... Cinco y cincuenta. Tenemos una hora y media para editar esta mierda. Y Montano editando, guardando y recogiendo y pirando. Entonces, recuerde, suscríbase al canal. Deje su comentario aquí. ¿Le gusta Don Omar? No le gusta. Estoy hablando con ese. ¿Le gusta Don Omar? ¿No le gusta Don Omar? ¿Qué opina de Bukele? ¿Quiere ir preso? ¿Quiere que Bukele lo meta preso o le meta la presa? Como usted quiera. Lo que usted quiera. Coméntelo. Deje su comentario aquí mismo. A nosotros sí nos importa que usted nos vea. ¿No? Como Don Omar. Que no le importa que lo escuchen a nosotros. Sí. Deje su comentario. Comparta este videíto. Yo creo que siempre dicen. Suscríbase al canal. Porque tienen que suscribirse al canal. Estoy haciendo la pauta para generar un poquito de empatía con la gente. Yo todo esto lo he investigado. En fin. Por favor. Suscríbase. Dejé a la campanita. Deje su comentario. Compártalo. Comparta este video por los grupos de WhatsApp de la vecindad, de la residencia, de la familia, de la familia perillona, de la que usted sabe que no es, de lo que sea. Hoy producimos un podcast. Y aunque a usted eso no le gustó. No, a mí no es que no me gustó. Usted puede ser con su tiempo lo que debe. A mí me da igual. Aunque a eso no le gustaba eso. Si usted tiene un podcast y lo quiere producir, llame a Focus Media. Las dos cámaras, tres cámaras, luces, micrófonos, todos nosotros vamos y le montamos el podcast. Así no suena usted de acuerdo. Eso es para pagar este podcast. O sea, con lo que usted nos paga nosotros por producir el podcast, nosotros le hacemos un podcast. Le inyectamos dinero. Maravito. El pulmón financiero de By The Way. Si usted quiere que Tomás vuelva para el siguiente episodio, comente en los comentarios. En los comentarios. Comente en los comentarios. Qué horrible. Deje su comentario y nosotros lo leemos. Dele, vámonos. Hay un comentario que dice, mire. Ay, Dios mío. El próximo episodio, el micrófono para Tomasito. Tomás, revelate. Por esos comentarios fue que Tomás no está aquí presente. Pero bueno, feliz lunes. Que empiece la semana muy bien. En TikTok, en Instagram, By The Way. Esto es un podcast. Feliz inicio de semana. Vámonos para el coño de la madre. Ehhh.